El Viernes Sin Tu Amor El Viernes Sin Tu Amor Horas y minutos se consumen sin cesar en el reloj Y aunque es domingo el tiempo se quedó parado el viernes que te fuiste Veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde El tiempo con su aroma es el mismo que soplaba con tu adiós Desde que no estás, igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío, el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor Desde que no estás Igual que ayer o antier, hoy es viernes Me está matando el mismo vacío, el mismo cielo quiere llorar Cuando te marchaste Cuando te marchaste, mi vida se quedó hecha un desastre No pasan las horas, los días son interminables Porque tú no estás Desde que no estás Mis alas ya no pueden volar El tiempo se ha quedado atorado Porque también hoy es un viernes sin tu amor